Gracias por ver el video. La verdad es que es una cosa muy triste y los discursos de los políticos se estrellan con la realidad. En esta mesa hemos dicho varias veces que este fue el sexenio de la simulación. Nos confundían con el estancamiento, diciéndonos que era estabilidad. Nos decían que la Reserva de Activos Internacionales tiene un nivel que por supuesto no tiene porque más de la mitad es un pasivo contingente del FMI. Y pues tarde o temprano los votantes pasaron la factura a nuestros gobernantes. La verdad de las cosas es que el país queda mucho, mucho peor de lo que dicen los políticos. Tenemos una crisis evidente y es una crisis que podríamos considerar como la crisis de las reservas. La Reserva de Activos Internacionales es falsa. Tenemos una reserva de pensiones impagable, tanto en el Seguro Social como en Pemex y en el Issste. Y tenemos además un problema muy serio en el Seguro Popular que actualmente está quebrado. Entonces, el crecimiento de la deuda que fue desmedido en este sexenio, ahora sí ya va a ser real. Ahora sí se va a confrontar con una Reserva de Activos Internacionales fantasiosa creada por Agustín Carzas. Vemos que con toda claridad los mexicanos no se dejaron engañar. Dos de cada diez mexicanos estaban dispuestos a que continuara Calderón y su proyecto. Quiere decir que más de ocho mexicanos en este país no creen en Calderón ni en su gobierno. Pero también es momento de hacer un llamado a que Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard cumplan su palabra. Y ellos dijeron que iban a ayudar a serenar el país. Creo que es momento de que ese par de personajes cumplan con lo que ofrecieron y ayuden a serenar el país. Serena, Morena. Yo creo que ahora sí ya es el momento de que cumplan con lo que dijeron. Y pues simplemente me gustaría destacar de lo que dijo anoche Felipe Calderón. Decía que las derrotas no son para siempre en materia electoral, pero eso aplica a los partidos. Para Felipe Calderón esta derrota va a ser para siempre. Él se llevará a la tumba una derrota terrible de la silla presidencial al tercer lugar. Entonces creo yo que hay que hacer todo el análisis que tenga que hacerse, pero pasar a lo que sigue la próxima semana. Abogado Carlos Sodi, mucho gusto. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás, mi estimado Mino? Elecciones. Saludos a todos los del auditorio, a los de esta mesa. Yo comparto parcialmente lo que dice Gabriel, aunque también considero que a Calderón le tocó manejar un país muy revuelto, muy lleno de mentiras, con una serie de alacranes que tenía alrededor, empezando por el señor López Obrador, todo lo que generó, todo lo que fue haciendo durante todo el tiempo. Y luego, que sí tuvo grandísimos errores Calderón, sí, definitivamente. Eso no lo voy a decir, no voy a negarlo. Bueno, para mí, ¿cuáles fueron? La mayoría de sus colaboradores. Y ellos los eligió a él, y él fue el de los errores, y luego esas defensas que hacía de esos colaboradores. Bueno, pues está recogiendo, desgraciadamente está cosechando lo que había sembrado, a mi juicio. Ahora, pues que se veía venir que ganaba Peña Nieto, pues también, qué bueno, muchas de las gentes salimos a votar para que no pudiera llegar López Obrador, porque yo sí le tenía miedo de nuevo a López Obrador. ¿Igual que Fox? No, Fox no le tenía miedo, porque no le tenía miedo a nadie. Bueno, ni a Martita le tiene miedo. A mi amartita. Así es que, pues vamos a empezar de nuevo con este país, que es el país corcho, es un país que no se hunde, a Dios gracias, pero tampoco acaba de salir adelante. También nos acompaña el doctor Luis Fonserrara, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado. Luis, mucho gusto, buenos días. Buenos días, Nino. Pues aquí, en este lunes, después de las elecciones, yo creo que vale la pena que de una manera muy consciente, y esto hubiera sido lo mismo sin importar quién hubiera ganado, hay que hacer frente a un par de cosas importantes. La primera es las finanzas públicas. Ese es el gran reto, y no podemos esconderlo y no podemos negarlo. El 33% de los ingresos del sector público viene de la renta petrolera. Es decir, la tercera parte de los ingresos viene de la renta petrolera. Y es una situación muy grave. Quiere decir que estamos utilizando un activo para financiar el gasto, que no necesariamente es una inversión, desgraciadamente, sino es, en buena parte, gasto corriente. Y no todo el gasto corriente es malo, pero hay una parte del gasto corriente que se desperdicia, se tira, y no produce absolutamente nada. Y es grave porque financiar tu gasto con un activo es como si usaras una parte de tu casa diariamente, como si le quitaras un tabique, una puerta o una ventana para ir a cambiarla por pan. Estamos destruyendo un activo en gasto corriente. Entonces, el reto es una reforma hacendaria profunda, que no inhiba la inversión, que no haga que paguen más los que siempre pagan. Y esto sí requiere una modificación de fondo profunda y de una parte, es la parte de los ingresos, y además una gran simplificación que no se ha podido llevar a cabo. Y, por supuesto, y es un tema fundamental, generalizar e incrementar el IVA. Siguiendo la línea más moderna, más racional, más completa que se ve en todo el mundo. Sin hoyos negros, evidentemente. Lo que sí vale la pena hacer, cuidadosamente, es una canasta básica para proteger a los grupos de menores ingresos. Pero no se vale que con el IVA que tenemos hoy estés beneficiando con 100 mil millones de pesos al 30% más rico de la sociedad. Y, por supuesto, revisar el gasto, ¿no? Y solo para... Yo no estoy de acuerdo para variar con lo que dice Gabriel de que las reservas internacionales no existen y de que no sirvan o algo por el estilo, ¿no? Yo creo que son fundamentales. Hay que entenderlas bien, hay que concebirlas como son, y ese es un tema de soberanía nacional. Hay que cuidarlas. Muy bien. También nos acompaña la licenciada Verónica Martínez, candidata del PRI Verde Ecologista Diputada Federal, Distrito 10, en Miguel Hidalgo. Vero, mucho gusto. Hola, Nino. Muchísimas gracias por invitarme. Me encanta venir a tu programa. Saludo mucho al auditorio también. Me encanta tu auditorio. Y saludo a mis compañeros del panel. Muy contenta, Nino, porque fue una elección donde hubo mucha participación. El 62% de los mexicanos salieron a votar. Casi 50 millones de mexicanos salieron a votar. Y creo que esta votación transcurrió de manera normal, en paz, con algunos incidentes menores, pero creo que se llevó a cabo bien. Y bueno, con el triunfo del candidato Enrique Peña, que muestra lo que yo lo vi en las calles, el reflejo de lo que vimos en las calles, las ganas de la gente de un cambio en México, de que hay un cambio en México. Y pues esto, la verdad, creo que se reflejó en los resultados. Estamos muy contentos. Sin embargo, sí creo que hay que hacer hincapié en invitar a Andrés Manuel y a sus seguidores, a los periodistas, a que acepten el resultado, a que reconozcan el resultado. Ayer, como vimos, nuevamente titubearon al respecto. Ya se había firmado un documento donde iban a aceptar. Y nuevamente... Mancera no recibió el efecto Andrés Manuel López Obrador, sino que Andrés Manuel López Obrador fue beneficiario del efecto Mancera. En realidad, una persona que no ha militado activamente en el PRD, como es Mancera, tiene una gran popularidad. Y digo, hoy es innegable. Pero también parece ser que este gobierno se va a desteñir un poco de amarillo. Y ciertamente... Él dijo que no tenía compromisos. No tiene compromisos. Ni ligas con nadie. Yo sí se lo creo y en su gabinete yo creo que lo vamos a sentir. La Ciudad de México requiere realmente renovación. Ya si no es una alternancia específicamente, lo que sí requiere y precisa es de un nuevo equipo. Porque todos sabemos que en el transporte, en la vivienda y en el área de finanzas hubo una gran corrupción en esta administración. Y es necesario que si no hubo una alternancia de partido, sí se dé una renovación en el equipo. Ahora, déjame nada más retomar un poco lo que decía Luis. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Las reservas son muy necesarias. El problema es que tenemos la mitad o más de la mitad de las reservas basadas en un activo. Es decir, en la posibilidad de que el FMI nos preste dinero. Eso sería como considerar que nosotros tenemos como ahorro nuestro saldo de la tarjeta de crédito. Es verdaderamente absurdo el cálculo que hace Agustín Carcens porque no solamente toma este pasivo como activo sino que considera que las aportaciones hechas a organismos internacionales que ya son más de 20 mil millones de dólares las considera como activo. La verdad de las cosas es de que no tenemos ese activo. Nosotros no le podríamos cobrar ni al Fondo ni al Banco Mundial ni a ningún organismo internacional las aportaciones que tenemos hechas ni en el corto ni en el medio plazo. Eso las descalifica como reserva de activos internacionales. Si revisáramos renglón por renglón la reserva no llegaríamos a más de 30 mil millones de dólares y yo coincido con Luis necesitamos reservas porque traemos una deuda externa del orden de 130 mil millones de dólares. La verdad es que ¿por qué inflar la reserva? Pues simplemente para justificar el desmedido crecimiento de la deuda pública. Pero no solamente esta fantasía de la reserva existe también nos dicen que el Seguro Popular está fondeado actualmente y no es cierto. Nos dicen que el Seguro Social puede pagar las pensiones y no es cierto. Nos dicen además que íbamos a tener una refinería que no tuvimos y espero no tengamos. Esperemos que esta necesidad de la refinería desaparezca porque si bien es cierto estamos importando demasiada gasolina y tenemos un subsidio muy alto lo que también es cierto es que ya no es momento para construir refinerías. Fue momento para construir hace 10 o 15 años refinerías. Necesitamos soluciones modernas. El tema fiscal va a ser un tema muy importante. A mí sí me parece relevante el tema del IVA pero me parece que es un segundo lugar porque yo creo que el tema más importante en materia fiscal es el tema del consolidado. A la fecha ningún gobierno panista nos pudo decir cuánto es el pago de impuesto sobre la reta diferido. ¿Qué quiere decir esto? cuánto es lo que los grandes consorcios del consolidado no han pagado. ¿De qué monto se habla? Pues se habla acerca de 400 mil millones de pesos. Esa cifra se ha quedado siempre. Sí, y entonces digo los 400 mil millones de pesos del diferido en el consolidado hacen palidecer a cualquier consolidación del IVA o a cualquier generalización del IVA. También recordemos que cuando el PAN llegó al gobierno se quedó pendiente la reforma eléctrica. Hace 12 años se quedó pendiente la reforma eléctrica y después el PAN pagó el no haber aprobado esa reforma eléctrica con altas tarifas para toda la población. Entonces la verdad de las cosas es de que ojalá que repito le demos intensidad a este debate de qué pasó en las elecciones pero que rápidamente recuperemos el contacto con la realidad. Debemos de abandonar esta política en la cual lo que hemos visto es que la ficción fue reprobada en las urnas. Esta fantasía económico política realmente ya ha sido reprobada en las urnas y tenemos que pasar a un nuevo esquema en el cual los mexicanos puedan tener nuevamente oportunidades de trabajo y crecimiento. ¿Voto de castigo al PAN es lo que sucedió Carlos? No, yo no creo eso ni no. Yo lo que pienso es voy a decir una cosa que ojalá tenga la suficiente claridad para exponerla para que no sea mal interpretada. Yo creo que este experimento de la democracia en la que entramos y que entramos con tanto bombo platillos y que Fox sacó a los del PRI nos enfermó nos pusimos una borrachera bárbara y creímos que ya éramos gentes mayores en nuestra primera borrachera de alegría de haber logrado la democracia. Y la verdad de las cosas es que nos encontramos con que Fox no pudo y no pudo porque no pudo. Olvídate de Martita. Martita fue un adlátere muy molesto fue un barro un forúnculo fue muy molesto pero no pudo. No pudo. No pudo. Y al final cayó en el toreo para entregar también no a su candidato un país que no estaba hecho. ¿Quién va a poder con este país con toda masidad? con los líderes sindicales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero van a seguir? ¿Qué los vas a quitar? Tú nada más dime ¿los vas a quitar? ¿Quién va a tocar a Romero Chavos? ¿Quién va a tocar a Hernán Suárez? ¿Quién va a tocar a El Oester? ¿Quién va a tocar al que gobierna desde Canadá a los mineros? ¿Quién va a tocar a todas las gentes? Eso perdóname eso es un gran problema que ha sido de todos los gobiernos ¿Por qué voté yo? Tú me dijiste varias veces me preguntaste ¿Por quién vas a votar? Te decía por Peña ¿Por qué? Porque yo prefiero que vuelva a haber una cuestión monolítica de gentes que tengan una manera de pensar y que no todo esté sujeto a divisiones como un pastel en donde cada quien llegaba y se llevaba y se llevaba su pedacito porque éramos muy demócratas perdóname no me pueden a mí decir que tengamos una democracia cuando todos los gobiernos de todos los colores que hemos tenido locales y federales todos llevan al mismo signo el robo la corrupción la falta de honestidad no se va a cambiar porque eso desgraciadamente es de muchas centurias en este país no creas tú que porque venga Peña se va a cambiar no creímos que cuando llegó Fox eso iba a cambiar creímos que entrábamos en ese cuento de hadas donde la hada buena la hada mayor que mandaba muy grandote con bigotes ese sí iba a ser el bueno pero pero sí luego se agarró a la corrupulita esta y luego por todo y hijos entonces entonces yo te digo cambiar al país no es muy difícil yo nada más piensa piensa tú en cada uno de los gobernantes perdedistas panistas piistas viene Mancera Mancera viene sin ninguna experiencia de gobernante ese sí no él ha sido de origen judicial y de origen de justicia con la presencia nefasta atrás de él de Ebrard que es un grandísimo hacedor de milagros todos los milagros son para él y se los guarda en la bolsa milagros y milagros y milagros sin duda el tema de Estado de Derecho es fundamental fundamental y este yo creo que es uno de los retos más importantes que tiene ahora Enrique Peña Nieto el otro sin duda como comentaba es el de las finanzas públicas porque además los presupuestos de hoy están comprometidos en un porcentaje altísimo entonces el margen para actuar es pequeñísimo es casi inexistente pues dedicar un poquito aquí un poquito allá pero no hay mucho más hay que destruir mucho del gasto que existe que está sistemáticamente cada año de nuevo secuestrado por diputados que los canalizan a sus intereses y el país los tiene sin cuidado y hay que mejorar la forma en que se cobran los impuestos y eso tiene que ser a través el tema de finanzas públicas va a ser el gran tema porque todo es presupuesto y el presupuesto es el único instrumento que tiene el gobierno para funcionar no hay otro entonces yo diría Estado de Derecho fundamental la parte de las finanzas públicas es fundamental y por supuesto la estabilidad macro y en la estabilidad macro que todos los candidatos se comprometieron con nosotros a cuidarlo y eso quería decir uno no modificar el mandato del Banco de México seguir manteniendo un único mandato del Banco de México y yo creo que eso es fundamental y dos no incrementar la deuda pública porque se ha dicho que nuestra deuda pública es baja porque es el 40% del PIB incluyendo Estados y municipios y pidiregas y todas estas cosas es 40% del PIB pero efectivamente ahí no están las pensiones no están los pasivos laborales si se los agregas puede ser mucho más alto que 100% del PIB pero tampoco es comparable con otros países porque la deuda que vemos de España que es de un 80% de Estados Unidos de Alemania la de Grecia de 180% lo que sea tampoco tiene los pasivos laborales entonces no son comparables entonces la nuestra comparable es de 40% pero es muy importante tener presente que esta es una deuda artificial ¿por qué? porque nos hemos estado financiando destruyendo un activo si no tuviéramos el petróleo nuestra deuda probablemente sería 500% del PIB entonces el tema va a ser ese y yo creo que es uno de los primeros temas que hay que resolver y yo trataría de resolverlo en este periodo antes de que termine yo llevaría a cabo una iniciativa importante de una reforma profunda hacendaria si no es así no importa quien hubiera sido el presidente pero Peña Nieto no va a tener margen de acción y la deuda no es un recurso válido ya vivimos las consecuencias de un endeudamiento irresponsable ¿no? tiene muchísimas consecuencias de muchos tipos entonces un estado de derecho una profunda reforma fiscal y yo diría sin duda las otras reformas son importantes la energética va a ser fundamental y yo diría que con esto el nuevo presidente tendría los elementos necesarios para empezar de veras a lograr algo porque si no todos son palabrería y todos son buenos deseos tienes que tener la infraestructura sólida para poder crecer y eso es finanzas sanas y estado derecho bueno en twitter pues están impresionantes todos los comunicados dice perdedores y ganadores recomiendo que lean Marcelino y Robin Corey y el miedo porque este es el miedo el que estamos viviendo después viene Acero Gris dice hablo de Santa Claus cada año aparece y este aparece cada elección y más adelante viene que estoy de acuerdo con el viejo PRI ya no es posible y Enrique Peña sabe que no puede actuar seis años más como el viejo PRI los invito a todos a que se den cuenta de todas las probabilidades que van a ser los PRI cuando lleguen después viene otra es cierto porque el PRI se mantuvo en la dictadura perfecta a 71 años pero parece que no recordamos eso después Carrillo dice ahora ya saben los del PRD de la puerta detrás de las banderas por donde va a entrar Peña si se la van a cerrar pues ya no lo van a dejar entrar Yeyo dice están hablando del nuevo PRI con Osorio Chón en la Secretaría de Gobernación y después otra en la que se dice ya empezaron con el cebollero a través de Enrique Peña Nieto ya todo el mundo empieza a llorar y en el caso del distrito del distrito federal supersónico se está pitorreando de todo lo que están diciendo porque dicen que la corrupción es abundante en la Ciudad de México Verónica Martínez PRI bueno dos cosas primero obviamente el viejo PRI quedó atrás y lo dijo muy claramente ayer el candidato Enrique Peña me encantó el diagnóstico que hizo el maestro Sodi sobre toda esta parte de estos estos 12 años de alternancia porque pues sí sin duda fue como un mareo no hubo la capacidad no hubo resultados buenos este nosotros las nuevas generaciones de políticos PRI aprendimos de eso la verdad nos tocó esos 12 años y de un tiempo importante de nuestras vidas un tiempo donde hemos tenido que ser productivos hemos tenido familia y sabemos lo que se necesita en las familias esta nueva generación donde está Enrique Peña donde está su servidora pues representamos una generación que tiene que dar resultados porque los tiene que dar ¿por qué? porque está en nuestras manos el futuro de México entonces definitivamente es un nuevo PRI se va a gobernar lo dijo ayer Enrique Peña de una manera moderna con una presidencia moderna más democrática plural incluyente lo dijo entonces no se puede regresar al pasado nunca se puede regresar al pasado no hay forma de regresar al pasado no hay momento del pasado que sea igual que el presente y que el futuro así es que no hay forma de regresar al pasado no pueden decir que los dinosaurios porque los dinosaurios están en el PRD no están aquí allá los sacaron ustedes ¿no? sí allá están allá están y seguramente pues ahorita están pensando a ver qué van a decir pero bueno que los dinosaurios están en el PRD no 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 están en el PRD Gracias.